Con cielos prácticamente despejados durante toda esta jornada, así era este día de viernes en el que amanecíamos ya luciendo el sol, algunas nieblas, brumas muy tenues que teníamos a la mañana, día de sol, subían las temperaturas, las mínimas se mantenían en valores muy parecidos a jornadas pasadas o incluso tenían algún ligero descenso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, situación anticiclónica en la que vamos a continuar buena parte del fin de semana, lo van a ver ya en la imagen del modelo europeo, como el anticiclón sigue ejerciendo su influencia, además impulsa, sobre todo en la jornada del sábado, una masa de aire muy cálido que hará elevar significativamente los termómetros. Lo vemos en detalle. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Urense, la jornada de sábado, día de sol desde primeras horas de la mañana, no descartaríamos alguna bruma muy suave que sería disipando muy tenue, en general lucirá el sol durante todo el día, los vientos van a ser flojos de dirección variable y lo más destacado en esta jornada es esa subida tanto de temperaturas máximas como mínimas. Tenemos aviso amarillo activado de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona Miño porque las temperaturas podrían ser superiores a los 36 grados y es que en Urense esperamos que se alcance ya en los 37, 36 en Rivadavia, 32 en Maceda, 32 en Sinzo, como pueden ver en toda la provincia, esperamos que esas máximas prácticamente en todos los lugares pues alcancen esos 30 o los puedan superar, sobre todo, por ejemplo, en Abarco de Valdehorras con esa máxima de 36. Las mínimas, como les decimos, pues valores muy elevados en Rivadavia y en Urense con esa mínima de 18, 15 mínima que esperamos en Sinzo de Límia o 19 aproximándose en una noche tropical en Abarco de Valdehorras. En la jornada del domingo se retira esa masa de aire cálido, lo que va a provocar que tengamos un poco más de nubosidad por la mañana en este extremo noroeste, cielos parcialmente cubiertos, más despejados cuanto más hacia el este de la misma, por la tarde nubes de tipo alto que no van a impedir el paso de los rayos del sol en toda la provincia. Vientos que van a ser en general flojos, principalmente de componente norte y las temperaturas descienden ligeramente en Urense, ya esperamos una máxima de 34, 33 en Rivadavia, 30 en Maceda, 35 como ven, aún continuaremos con esas temperaturas bastante más elevadas, aunque ya no tanto, por ejemplo, a Pobra de Tribes la máxima se quedaría en esos 27 grados mínimas que descienden también muy ligeramente, mínima en 18 que persistiría en Urense, 15 en Bande, 17 de mínima en Obarco de Valdehorras. Vamos ya con Galicia en la jornada del sábado, pues una jornada típicamente veraniega en todo el territorio con ese sol luciendo desde primeras horas de la mañana, a excepción de esas probables nieblas en el interior de la provincia de Lugo y un poco más de nubosidad en la zona de la Mariña Lúcense. En cuanto a los vientos en esta jornada, van a ser flojos, dirección bastante variable y las temperaturas, como les decimos, suben en todo el territorio, esperamos máximas que pueden alcanzar en cualquier punto de Galicia prácticamente esos 30 grados, en Villalba, por ejemplo, 30, en Viveiro también esperamos 30, Forte de Lemos 35, 32 en Pontevedra, muy cerca de esos 30 en Vigo con esa máxima esperada de 29 mínimas que también tienden a subir en Vigo, noche prácticamente tropical con esa mínima de 20, 18 en La Coruña, 14 en Villalba, 16 de mínima que esperamos en La Lín. El domingo, como les decimos, llega esa retirada de aire tan cálido, se aproxima, nos roza la cola de un frente y eso va a hacer que tengamos un poco más de nubosidad, sobre todo en esa mitad occidental de la comunidad, más despejados hacia el sureste, esos cielos con la probabilidad de alguna niebla y a medida que vaya avanzando el día, pues tienta a disiparse esa nubosidad, tienta a desaparecer, pero nos quedaría esa probabilidad de nubes de tipo alto a la tarde que no impedirían el paso de los rayos del sol. Los vientos van a ser de componente norte, flojos en el interior, moderados en el litoral y en cuanto a los termómetros, descienden tanto máximas como mínimas, descenso ligero, aún así, en Villalba esperamos esa máxima de 26, 27 en Santiago, 26 en Vigo, al igual que en Viveiro, las mínimas descienden de modo ligero, 15 de mínima que esperamos en Villalba, 19 en Vigo, 18 en La Coruña, 18 de mínima en Ferrol. El sábado, en el resto del territorio, situación veraniega, anticiclónica, con esos cielos prácticamente despejados, como pueden ver en la península, podríamos tener alguna lluvia en las Islas Canarias, sobre todo al norte de las Islas de Mayor Relieve, cielos despejados en Baleares. En esta jornada del sábado suben las temperaturas en todo el territorio. En la jornada del domingo, como les decíamos, nos roza esa cola de ese frente y lo que va a hacer es un aumento progresivo de la nubosidad en la madrugada del sábado al domingo y dejaría algunas precipitaciones. En general estamos hablando de lluvias muy débiles en ese extremo norte de la península. En el resto, cielos prácticamente despejados, probables lluvias en esta jornada que tendríamos también en las Islas Canarias y cielos despejados en las Baleares. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo en todo el territorio, a excepción de ese noroeste peninsular, que como veíamos, esas máximas tienden a descender. Pues como ven, tenemos un fin de semana en el que podremos aprovechar para disfrutar del sol, de estar fuera, pero recuerden protegerse de la radiación ultravioleta porque va a ser extremadamente alta durante este fin de semana. Vamos a continuación con la información del estado de las playas para este primer fin de semana del verano. Comenzamos con la costa de la provincia de Pontevedra. En cuanto a esa temperatura del agua, va a estar situada entre esos 18 y hasta los 21 grados que vemos de temperatura del agua prevista en Alanzada. El sábado será una jornada de temperaturas muy elevadas en el exterior, alcanzando fácilmente los 30 grados de temperatura máxima. En cuanto al estado del cielo, probables nieblas en algunos puntos, nieblas costeras a la mañana, menos probables a la tarde. En la jornada del domingo se mantiene la misma temperatura del agua, como veíamos en la jornada del sábado, entre esos 18 y 21 grados. En cuanto al estado del cielo, pues ya tenemos más nubes, sobre todo a la mañana esperamos los cielos más cubiertos, con probabilidad de nieblas costeras, las temperaturas en el exterior ya tienden a descender. Y en cuanto al estado del amar, vamos a tener una mar bastante floja, tanto el sábado como el domingo, en esas playas de la provincia de Pontevedra. Vamos ya a la provincia de Acoruña. Tendremos la temperatura del agua del mar, se situará dependiendo cuanto más hacia el oeste, temperatura más baja, más hacia el sur, pero aún así esa temperatura del agua está en esos 20 grados, alcanzando ya los 23, por ejemplo, en la playa de Ortigueira. En cuanto al estado del cielo en la jornada del sábado, pues bastante sol, bastante calor, cielos bastante despejados y temperaturas en el exterior que superarían los 30 grados en muchos puntos. En cuanto al estado del amar, una mar bastante tranquila, tanto en la jornada del sábado, ya vemos la jornada del domingo, que mantenemos exactamente, prácticamente la misma temperatura del agua, alcanzando sobre todo en las playas cuanto más al norte esos 23 grados de temperatura del agua. En cuanto al estado del cielo, más cubiertos, sobre todo a la mañana, descienden las temperaturas máximas en el interior. Lo vemos ya, vemos ya lo que va a suceder en la jornada del sábado en la provincia de Lugo. Tendremos por la mañana la probabilidad de esas nieblas, sobre todo nieblas costeras. En cuanto a la temperatura del agua, pues vemos que la temperatura superará o podrá alcanzar esos 23 grados de temperatura, la temperatura del agua del mar. En el exterior, temperaturas también muy elevadas para esta zona de la mariña, alcanzándose esos 30 grados, por ejemplo, que esperamos de máxima en la playa de Cobas. En la jornada del domingo, de nuevo, esperamos ese aumento de la nubosidad, sobre todo a la mañana, y tendiendo a despejar a medida que vaya avanzando la tarde, descienden ya significativamente, además lo van a hacer en la zona de la mariña lucense, van a descender las temperaturas máximas, tendremos algo más de nubes, pero la temperatura del agua prácticamente no va a variar y se va a mantener bien por encima de esos 20 grados, tanto en la jornada del sábado como el domingo. En cuanto al estado de la mar, pues estará muy tranquila. Esto es todo, un saludo y pase un muy buen fin de semana.